No se aflija que vamos a salir adelante, mamá. No se preocupe, me decía él. Son las palabras que entre lágrimas recuerde esta mujer de su hijo Jerónimo Beltrán, un joven de 32 años que el pasado 15 de enero partió de Usulután hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. Él decidió de que iba a experimentar suerte, dijo. Primeramente Dios me dijo que él llevaba buenos propósitos, me dijo. Mamá me dijo, como yo vendo en el mercado, me dijo él. Mamá me dijo, le voy a ayudar, me dijo. La voz a cara adelante, me dijo. Y me dijo que él le iba a ayudar, y le iba a ayudar a sus niñas. Tiene dos niñas él. Jerónimo jamás pensó que en el trayecto perdería la vida. Sus familiares en El Salvador recibieron la fatal noticia el 1 de febrero e iniciaron los trámites para repatriar su cuerpo. Pero mire, gracias a Dios nosotros le damos también, porque la gente aquí, todas hemos sido apoyadas por los demás. No tengo palabras para decirle, es un gran muchacho. A la edad que tenía, 32 años. Excelente muchacho. Excelente padre. Esposo. Las causas y circunstancias de su muerte son un misterio. La única información que sus familiares han obtenido es que falleció ahogado cruzando el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos. Solamente nos dijeron de que ya habían pasado todo lo más peligroso y estaban esperando que nos levantaran. La última vez, ya para llegar a un sitio que le llaman Macalos. Y que de ahí se le interceptó la migra y supuestamente ahí se disparcieron. Los otros dos muchachos que venían con él, que andaban con él, regresaron. Solo mi hijo, ¿no? Puedo regresar conmigo. Los restos de Jerónimo fueron recibidos por sus seres queridos la madrugada del sábado y fueron velados en Colonia El Manzano de Santa María, donde residía con su compañera de vida y sus dos hijas. Posteriormente, en la casa de sus padres, en Cantón, el Cerrito de Usulután. Informó para Noticiero Suceso, Sarnoldo Andrade. La imprudencia a la hora de conducir y la excesiva velocidad nuevamente dejan saldos fatales. La mañana del sábado, Samuel Isaac Mejía, de 32 años de edad, murió en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 99 de la carretera Panamericana, en el municipio de Mercedes Umaña de Usulután. Era propietario de una granja de pollo, al parecer. Estaba trabajando, ¿eh? Sí, venía de dejar mercadería del mercado Santiago de María. Realizaba el adelantamiento a una raza y resultó fallecido en el percance. Este colisionó de forma frontal con otro vehículo tipo pica, placa 726-769. En el otro vehículo involucrado se desplazaban tres personas. Todas resultaron lesionadas, pero solo dos fueron trasladadas de emergencia a un hospital. El conductor del mismo hacía pocos días había venido de visita al país y dio su versión de los hechos. Cuando golpeó, fue que se vino encima de mi carro y rebasó arriba del carro. Y entonces fue que reventaron todas las bolsas del aire. Yo ya no pude ver para ningún lado, ¿me entiendes? Y fue que perdí yo el control y ya no fui a darme al otro lado, ¿me entiendes? De la carretera. La víctima mortal quedó atrapada entre los hierros retorcidos de su vehículo. Fue necesaria la intervención de elementos de comando de salvamento para su extracción, por lo que el tráfico vehicular fue paralizado por varios minutos. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en... Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Claya S.A. de C.B., asesoría integral a Pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de C.B. Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas, laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención, las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la 1ª Calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Era una escena impactante, un aparatoso accidente de tránsito que había dejado decenas de personas lesionadas. Este percance sucedió justo cuando Otilia Bonías circulaba por el kilómetro 35 de la carretera a Santa Ana. Es un impacto terrible. Dice que lo vio todo y como enfermera su primera reacción fue acudir a ayudar a las víctimas. Luego empezamos por las 100, empezamos a bajar gente herida, gente herida, a ponerla en la acera de la calle. Asegura que era una escena escalofriante, donde los gritos de auxilio se mezclaban con el llanto. Cuenta que su labor inicial se concentró en identificar las víctimas de gravedad para trasladarlas. Y el Picat dijo que iba a colaborar en poder llevar los que pudiera al hospital lo más pronto posible. Entonces luego el señor acercó el Picat y empezamos a subir los más graves. Yo llevaba exactamente cinco pacientes. En medio del caos y a punto de movilizarse al Hospital San Rafael, un pequeño de un año cuatro meses llegó a sus manos. Entonces el muchacho me dijo, lléveselo para el hospital inmediatamente. Y cuando yo le pregunté, y la mamá, la mamá está fallecida, me dijo. Y yo lo agarré inmediatamente, como si fuera mi hijo, porque yo tengo hijos también. Relata que su corazón se estremeció al ver al niño tan vulnerable. Lo tomó en sus brazos y trató de tranquilizarlo. Y el niño estaba consciente y me decía, mamá, mamá, me decía y me abrazaba. Y yo le dije, yo soy su mamá, mi amor, tranquilo, todo va a estar bien. Me lo arrecosté y el niño allí iba, me abrazaba mucho y lloraba el niño. Por la labor altruista de la enfermera horas después del accidente, en redes sociales, habían cientos de comentarios y publicaciones nombrando la heroína. Aunque para Oti, como es llamada de cariño, solo estaba en el lugar y momento oportuno para servir al prójimo. Gabriela Sosa, Cadena Megavisión. Es la tristeza provocada por la imprudencia al conducir. Familiares y amigos dieron el último adiós a Yesenia Reyes Vides, de 16 años, una de las tres víctimas mortales que dejó un triple accidente registrado el pasado viernes, en la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, donde Yesenia murió atropellada. Tenía muchas metas, muchos sueños por cumplir y se fue así, lamentablemente por personas que no piensan en el mal de otras. En medio de la tristeza hay agradecimiento al creador. Al cruzar la calle, Cindy Reyes cargaba en sus brazos a Dylan, su hijo de un año y cuatro meses, quien sobrevivió de milagro tras el impacto. El pequeño fue asistido por la enfermera Otilia Bonilla, quien llevó al menor a un centro asistencial más cercano. Vemos cómo Dios prepara ángeles también por medio de otras personas. Es un milagro de Dios, puedo decir yo. El niño tiene golpes, pero confiamos en Dios que va a ser recuperado. Ahora su padre y demás parientes correrán con la responsabilidad del cuido del menor, que poco a poco se recupera de sus heridas. De acuerdo con las investigaciones, el motorista del bus de la Ruta 202, que hace su recorrido de San Salvador a Aguachapán, se durmió al volante, generando más de 40 lesionados y luto en tres familias de Ciudad Arce. En vano quedará el esfuerzo de las autoridades por reducir la sinestralidad vial en nuestro país si los conductores no son conscientes del daño que pueden causar en familias como la de Cindy Reyes, quien sin duda desde ya se convierte en una gran ausencia para su hijo Dylan, Edgar Jurado, Cadena Megavisión. Una vez más la carretera se tiñó de sangre. Dos jóvenes que se conducían en este vehículo murieron tras impactar contra un separador sobre el kilómetro 18 de la carretera Panamericana. Los fallecidos son un menor de 16 años identificado como Jeffrey y el conductor José Antonio Miranda, de 23 años, quien según la policía tenía varias esquelas por exceso de velocidad. Tenía esquelas, tiene cuatro esquelas por excesiva velocidad. Al ver el vehículo se puede observar que por excesiva velocidad el vehículo absorbió todo el golpe. Ambos jóvenes se dirigían a recoger a un amigo para posteriormente ir a departir a la playa, pero la imprudencia vial se los impidió. Solo a la playa iban, porque iban con los demás compañeros. Ya iba a entrar a otro nuevo trabajo que le había salido en el PAC. ¿Ellos no tomaban? No, no, no. Mi hijo nunca tomó. La policía recomienda no manejar a más de 90 kilómetros por hora. De lo contrario, estas tragedias continuarán. El percance registrado ocasionó congestión vehicular a la altura del municipio de San Martín. Mauricio Portillo, Cadena, Megavisión. El mejor sabor y variedad en platillos solo en El Coche Bomba. Costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes. Atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico. Con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio. Con la mayor amabilidad, El Coche Bomba. Ubicados frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en El Coche Bomba. El coche del sabor. ¿Tienes problemas en las vías urinarias? ¿Cálculos en los riñones? ¿Vejiga o en la próstata? Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo. Especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata. Enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután. Llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Claya S.A. de CD, asesoría integral a pymes, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 2624-7960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com. Búscanos en Facebook como Claya S.A. de CD. Durante el fin de semana, los elementos del Cuerpo de Bomberos registraron varias atenciones en el departamento de Usulután. En Cantón Iglesia Vieja de San Dioniso, destruyeron un enjambre de abejas que dejó una persona con picaduras, pero además sofocaron incendios en otras zonas. Un incendio en maleza seca en la carretera litoral, sector Las Dos Lomas, en Batres, conocido allí por las moblerías en ese sector, costado sur. Ahí prácticamente hubo un incendio en maleza donde se quemaron unas 2 hectáreas de maleza seca, debido a que las personas se ponen a quemar la basura y no tienen la precaución al momento de efectuar estas quemas y se pasan a la maleza, ¿verdad? Entonces tuvimos ese incendio en maleza y también tuvimos otro incendio en lo que es en Cantón El Borbollón, carretera litoral, tránsito, San Miguel, donde se pusieron a efectuar quema de cañaveral. Posterior se quemaron unas 2 hectáreas de maleza seca y también hubieron daños en lo que es en una vivienda ya deshabitada, ¿verdad? Los bomberos se preparan para atender un incendio reportado en Cerro El Tigre. En la zona del municipio de Santa Elena. Ya se está coordinando prácticamente con las alcaldías y los líderes comunales, ya que es una zona de difícil acceso para nosotros, ¿verdad? Llegar con nuestras unidades, pero esperamos coordinar este día para poder atender lo que es ese incendio forestal que tenemos en ese lugar. Las autoridades hacen un llamado de atención a los usulutecos a evitar quemas de basura, ya que los vientos pueden provocar que el fuego se expanda y se genere un incendio. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Hasta hoy un gobierno, un alcalde, nos ha tomado en cuenta nosotros los pobres. Como personas de bajos recursos económicos, nos han tomado en cuenta a ayudarnos, porque yo sé que no es fácil para ellos esta gran ayuda. Fueron las palabras de una de las beneficiadas con el proyecto de vivienda digna que impulse el gobierno central a través de la institución Fonavipo. Ereguayquín ha sido uno de los municipios con más población afectada por la línea férrea, situación que cambiará gracias a las gestiones de la comuna, que es liderada por Joalmo Márquez bajo la bandera del partido de FMLN y a la institución autónoma Fonavipo. ¿Cuánto tiempo ningún gobierno, ningún alcalde había hecho nada por nosotros? Tenemos casitas humildes, de adobe y pues siempre hemos sido bien pobres, con bajos recursos económicos. Que imagínense andar moviendo unos las camas para un lado y para otro porque los mojábamos, porque las láminas no sirven y otras las paredes se cayeron y las volvió a reparar, pero ahora ya no vamos a tener esa aflicción, vamos a estar seguros primeramente Dios. Diría 18 años. ¿18 años esperando? Esperando, un milagro diría yo. Y aparte de un milagro, que los alcaldes pues respondieran. Las beneficiadas agradecieron el noble gesto que tuvieron de poder arreglar la situación en la que se encontraban ellas y sus familias. Yo le agradezco mucho a él y a Dios por ver tocado los corazones de estas personas y tomara bien para nuestras ayudas. Que hoy vamos a tener una casita digna, que llueva como llueva, ya no nos vamos a estar mojando. Entonces yo estoy agradecida, definitivamente agradecida y muy feliz porque miren mi casa como está. Primeramente le damos la gracia a Dios y al presidente de que él se movió y más que todo también aquí al alcalde que es un gran alcalde. Indicaron que durante los 20 años que gobernó el partido Arena jamás se preocuparon por darle solución al problema. Pero cuando el FMLN empezó a gobernar, empezaron las gestiones que hoy en día para ellos ya es el sueño hecho realidad. El mejor sabor y variedad en platillos solo en el coche bomba, costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes. Atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer, por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico. Con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El coche bomba, ubicados frente a gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en el coche bomba, el coche del sabor. Centro Médico Usuluteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas. Laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención, las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la primera calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano-urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata. Enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Merced de Usulután. Llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano-urólogo. Personal policial del puesto de El Tamarindo informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel de Jesús Vega Centeno en el caserío El Caraguito del cantón Las Tunas, jurisdicción de Conchagua, La Unión. Según informes preliminares de este hecho, al individuo le apodaban el chel heladilla, era miembro de una estructura terrorista y a bordo de un vehículo color gris, sujetos desconocidos le ocasionaron la muerte de varios impactos de bala. El área de investigaciones de la PNC trabajará arduamente para dar con el paradero de los culpables y esclarecer este suceso. Cuatro personas fueron capturadas en el departamento de Morazán, acusadas de cometer diferentes delitos. Durante un patrullaje preventivo realizado por agentes de la PNC, capturaron a ese hombre, quien al consultar en el sistema aparece tener cuatro órdenes de captura, así lo asegura la policía. José Wilfredo Flores Martínez, quien tiene 22 años de edad, fue detenido el día de ayer, domingo. Entre estas tenemos organizaciones terroristas en perjuicio de la paz pública, tenemos proposición y conspiración por el delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de otra víctima. De él tenemos información de que es parte de una estructura delincuencial, del cual es el que andaba siendo el cabecilla él, ¿verdad? También, según las autoridades, capturaron un joven que es acusado por el delito de tenencia de droga. Además, detuvieron a este sujeto, que es acusado por el delito de desobediencia en caso de medidas cautelares en protección. Elvin José Márquez Hernández, de 18 años de edad, a quien se le decomisó cinco porciones de marihuana. También tenemos la detención del señor José Anacleto Pereira Hernández, de 37 años de edad. Él es detenido en el municipio de Huateca y a eso a las 13 horas del día 17. Asimismo agregan que capturaron a este hombre, el cual es acusado por el delito de conducción y portación ilegal de arma de fuego. El señor Ricardo Sorto Molina, quien fue detenido por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Esto se da en el cantón Gualindo Arriba, de la jurisdicción de Loro Tiquillo, en momentos que el personal policial realizaba un patrullaje preventivo y es encontrado con el arma ilegal. La PNC agrega que el caso de los detenidos será puesto a las autoridades correspondientes para comprobar si son culpables o no de los delitos acusados. La PNC agrega que el caso de los detenidos será puesto a las autoridades correspondientes para comprobar si son culpables o no de los delitos acusados. Asesoría integral a PINES, atendido por el licenciado Marlon Rafael Claros Vázquez. Somos especialistas en contabilidad, auditoría financiera, fiscal, interna, gubernamental, sistemas informáticos, planilla de seguro y AFP, inscripción en alcaldía, trámites en registro de comercio, legalización de sistema contable, actualización de contabilidad, asesoría financiera y tributaria. Estamos ubicados en 2ª Avenida Norte, número 25B, Ciudad de Usulután. Llámanos al teléfono 26247960 o a nuestro correo contadores.claya.gmail.com Búscanos en Facebook como Claya S.A.D.C.B. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Dr. Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urológo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata, con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en Calle Dr. Federico Penado y Séptima Avenida Norte, número 44, Barrio La Merced de Usulután. Llámenos 26247205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel. Llámenos 26452924. Clínica Urológica, Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urológo. El mejor sabor y variedad en platillo solo en el coche bomba, costilla de cerdo, carne a la plancha, tortas especiales y sin faltar las bebidas frías y calientes, atendiéndole de 10 de la mañana hasta el amanecer. Por supuesto, seguridad y comodidad en el mejor ambiente gastronómico, con exclusivas instalaciones remodeladas y área VIP con aire acondicionado. Y si vas de paso, te atendemos con autoservicio, con la mayor amabilidad. El coche bomba, ubicados frente a Gasolinera Puma, salida San Salvador. Sabor y confort, solo en el coche bomba, el coche del sabor. Centro Médico Usuruteco a sus órdenes en la hospitalización con todas las especialidades de la medicina. Somos los únicos en contar con equipo moderno de la parascopía, además de sala de operaciones completamente equipadas, laboratorio, servicio de ambulancia para el traslado de nuestros pacientes y amplio parqueo. Con atención, las 24 horas del día, bajo el cuidado de médicos especialistas y enfermeras altamente capacitadas. Estamos ubicados sobre la primera calle Oriente, número 17. Centro Médico Usuruteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos. Existe una ley de primer empleo. ¿A quién beneficia? A todos los jóvenes de nuestro país. Como parte del trabajo legislativo que ejercen los diputados del departamento de Sonsonate, la asamblea de esta ciudad tomó a bien reunirlos en el Complejo Educativo Tomás Jefferson para inaugurar el programa de educación cívica. ¡Fuera ese aplauso! ¡Fuera el saludo! ¡Fuera inaugurada entonces el programa de educación cívica! En este espacio, cada uno dio a conocer parte de su labor. Pues quiero decirles que este programa de diputado en tu escuela es para dar a conocer cuál es el rol del diputado. Nosotros tenemos dos funciones importantes. Una que es legislar. Hacer leyes. Ese es nuestro gran compromiso. Pero nosotros no podemos hacer leyes, o por lo menos yo así lo creo. No podemos hacer leyes si no estamos cerca de ustedes y escuchamos de las problemáticas que tenemos como sociedad. Porque a la hora de estar en la comisión, donde estamos debatiendo el contenido de las leyes, ahí es donde cada uno de los insumos, las opiniones de ustedes, los comentarios negativos o positivos nos sirven para poder construir país. Nuestro trabajo directo es crear, derogar y reformar leyes. ¿Y eso dónde lo hacemos? En la asamblea legislativa. Y no solo en la sesión plenaria, sino que nosotros nos reunimos en las comisiones. La asamblea tiene alrededor de 20 comisiones permanentes. Que trabaja en cordialidad y así debe de ser. La educación cívica se refiere a que debemos conocer todos los principios y valores que como salvadoreños y como ciudadanos tenemos. Ahí están nuestros derechos políticos, nuestros derechos de ciudadanos. Felicitarlos a ustedes, jóvenes, diferentes profesores. Felicitarlos también por ese trabajo harto que hacen. Los jóvenes de tercer ciclo formaron parte de este nuevo espacio que busca ampliar el conocimiento de cada uno de los estudiantes y que sepan las leyes que defienden sus derechos. Ante esto, el director del Complejo Educativo expresó sus agradecimientos a los diputados por elegir este centro de estudio. Y decirles que, y a la vez felicitarles por esta visión de futuro que ustedes tienen. Sabemos que los jóvenes de hoy en día necesitamos especialmente mucho civismo y especialmente el trabajo con los valores morales y cívicos que son nuestra razón de ser. Decirles, señores diputados, que el Complejo Educativo Tomás Jefferson desde ahora lo declaramos huésped de honor y especialmente familia del Complejo Educativo Tomás Jefferson. Por su parte, el encargado de valores cívicos en la Asamblea Departamental de Sonzonate comentó que se busca que los jóvenes conozcan cada día más el trabajo de quienes están en el órgano legislativo. Nosotros estamos también trabajando el tema de los valores, los valores cívicos y morales, porque el programa se llama programa de educación cívica y estamos trabajando siempre inculcándonos jóvenes, no solo el quehacer legislativo, sino también los valores cívicos y morales, que sabemos que es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto todas las instituciones para que nuestros jóvenes, además de conocer la función pública, puedan conocer también y tener, además de eso, bien claros sus derechos y deberes que tienen como ciudadanos. Se prevé que en los próximos días se desarrolle este tipo de acciones en 50 centros educativos del Departamento de Sonzonate. Son comunidades de Barra de Santiago del municipio de Jucutla, en Aguachapán, que asistieron a uno de los conversatorios realizado por la Unidad Ecológica Salvadoreña. El tema a tratar fue la igualdad y equidad de género y la importancia de trabajar en equipo en los proyectos medioambientales desarrollados en la zona. Bien, la idea es cómo podemos fomentar relaciones equitativas entre hombres y mujeres, donde por el simple hecho de ser mujer no se releguen a las compañeras, sino que se le abran espacios de participación donde pueda compartir su opinión, su sentir, en el ámbito comunitario, pero también en lo personal. Y la idea es cómo reducir esas brechas en los grupos de forma que haya relaciones justas entre hombres y mujeres. La mayoría de personas que forman parte de estas iniciativas son hombres, razón por la cual esta organización ambiental busca involucrar más a las mujeres. Realizamos jornadas de limpieza, el aprovechamiento de los recursos, hacemos, por ejemplo, trabajos en el área del estero. Son trabajos que no solamente los hombres lo podemos hacer, sino que también ahí van las mujeres también trabajando en eso, y esto nos ayuda a adquirir un conocimiento, a no crear un machismo que solamente nosotros como hombres lo podemos hacer, sino que también las mujeres pueden involucrarse también en eso y tomarles también en cuenta en el trabajo también. Estos espacios también tienen como objetivo capacitar a las mujeres y que cuidar los recursos naturales es también responsabilidad de ellas. Porque hay trabajos que los hombres hacen y dicen, no, esto no lo puede hacer porque es mujer, y entonces eso es lo que tratamos, de demostrarles que no somos incapaces, que tal vez con más dificultades, pero sí podemos. Estas actividades son realizadas en el marco de conservación y restauración de las zonas verdes. Estas actividades son realizadas en el marco de conservación Estas actividades son realizadas en el marco de conservación y restauración de las zonas verdes. Estas actividades son realizadas en el marco de conservación y restauración de las zonas verdes. Estas actividades son realizadas en el marco de conservación Estas actividades son realizadas en el marco de conservación Estas actividades son realizadas en el marco de conservación